Ahora sí vamos. La gente de la frontera serenata en la barrera, las aves de la frontera vuelan alto sin bandera. La gente de la frontera serenata en la barrera, las aves de la frontera vuelan alto sin bandera. Sombre, give us your last word, red king, give us your last word, sing, fly into the bright light, fly high into the night show. Sombre, give us your last word, red king, give us your last word, sing, fly into the bright light, fly high into the night show. Let's remember what you're talking about. Llevo mis sueños, mis esperanzas En oraciones pide por mí Mis pies se cansan, boca sedienta Mil corazones en un latir Bajo mis plumas, sobre mis alas Frente a los muros, soy colibrí Cabir, gaviota, va organizando En este sueño, cada color Arturo, búho, búho que sueña Que sueña siempre, es director Alma que busca siempre las notas Y que ha orquestado hoy lo mejor Al fronterizo, vamos con Jorge A hacer pandango, digo señor Rafa en sus manos, va conjuntando Cada sonido de la tradición Gracias 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 Muchísimas gracias.